Vamos a seguir con comparte, solo quería demostrar, quería demostrar porque siempre me gusta. Lo hice con el tronco la temporada pasada, ahora lo hago con el tonel. ¿Cuál será la próxima prueba matemática para mí? Bueno, no va a tener matemática, pero va a tener mucho equilibrio, porque se acerca el reto de nosotros versus los chicos de nuestro mundo. Ay, 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 ay. Tiene que prepararse. Eso sí es más complicado para mí. Y el día que me retaste, bueno, te reté en realidad, el de hombres contra mujeres no me fue nada bien. No te puedo decir nada. Es que los vasos para mí, ese es mi puntito débil. Los vasos, ya me di cuenta. Es que se necesita práctica. Bueno. Mira, es cierto, he perdido todo lo de vaso. Perdí una contra te con los vasos. De ahí perdí una contra ti, los vasos. Esos vasos ya no me los pongan, por favor. Yo no soy bueno con los vasos. Algo tiene los vasos contra mí. Será... Sí, yo creo que sí. No me dejaron explotar mi potencial como combatiente. Bueno, está bien, está bien. Vamos a poner competencia, pero sí vasos. Pero ahora sí. Ahora sí tenemos temas pendientes que tratar con los combatientes. Y que yo sé que ustedes están esperando. Pero, ¿por qué empezamos? ¿Por las cuatro noches? Bueno, ¿por las cuatro semanas ganadas? Hoy empezamos por la anulación de nominación. Señor Lavos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos con el equipo ganador. Uy, uy, uy. El que se va a ganar el día de spa y los cinco litros de helado. Nueve a cinco, ¿no? Sí, nueve. No, nueve a seis. Pero por tres noches, sí. Por tres noches. Nueve a seis. ¿Qué equipo se ganó? El equipo que tuvo durante estas cuatro semanas, nueve noches de victoria, fue el equipo. Ay, qué rico helado. Cinco, cinco litros de helado. Con nueve noches. El equipo que se lleva. Sí, eres tú. Un día de spa. Y cinco litros de helado. Aján. Es. Aján. El equipo. Ah. Azul. Otra noche de spa para los chicos. Los chicos no se lo creían. A ver, vamos de la tabla. Nueve, seis, cinco embates. A pesar de dos noches de victoria del equipo naranja, no logra llevarse la mayor cantidad de noches en este mes. Sigue siendo la tendencia de color azul. Los chicos naranjas que ya estaban dividiendo el helado, ya estaban haciendo planes para sus días de spa. A ver, los azules, ¿ustedes van a compartir un poco de su helado con los chicos naranjas? Sí, va a compartir el helado con los chicos naranjas. Yo sí les voy a compartir mi helado. María Nela dijo que va a compartir el helado. Pero dice H que va a comparar helado para todos los del equipo naranja. Ay, Nela tenía toda la buena intención. Pero bueno, H dijo que va a comprar helado para todos. Muy bien. Felicidades a los chicos del equipo azul. Se llevó una vez más. Pero chicos, empiecen a competir porque se va a sumar cuatro semanas más. Ahora, sigo la voz. A partir de hoy, comienza a contar cada noche. Uy, uy. Parece el premio de cuatro semanas. El equipo que esta noche se lleva la victoria es el equipo naranja. Esta noche es de color naranja. O sea, que a partir de hoy cuenta. Cuenta. Cuenta esa primera noche. Desde el equipo naranja. Exacto. Hoy se reinicia. La tabla está en cero. Vamos a ver qué tal les va a los chicos ni a estas cuatro semanas. Pero bueno, ahora sí, señor la voz. Hay una anulación de nominación de parte del equipo azul. Espero que ya lo hayan consultado y pensado muy bien. Uy. Ya, chicos, ya saben. ¿Cómo que no? Dicen que no. Pero si tuvieron todo, toda la noche. Uy. No lo sé, Pienso. Yo no sé. Señor la voz, ¿cómo va a ser la dinámica? Recordando que el señor Gonzalo no participa de ninguna forma de salvatá. Ok. Participa Axel, Noé, Vivi, Marianela, Lau y Leona. Así es. Bueno, ¿van a tener algún tiempo, señor la voz? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres. Seguimos por el tiempo. Bien. Uy, así de rápido, a ver, ¿quién va a decir la respuesta? Viviana. Vivi. Venga para acá. ¿Quién es ese chico o chica que se va a quitar la camisa nominado? Bueno, pues, a decisión del grupo, porque lo ha dado todo, aún así, estando mal en ciertas competencias, es Nela. Marianela Rodríguez. Seguimos. La camisa nominada por decisión del grupo. Y se pone complicada la situación porque ahora hay dos chicos de color azul sin camisa nominada y dos chicos de color naranja sin camisa nominada. Bueno, y esas fueron todas las emociones de la noche de hoy. Bueno, nosotros nos vemos el día de mañana, miércoles. Ustedes no se lo pueden perder. Tenemos una cita a partir de las ocho de la noche. ¡Feliz noche, Guatemala! ¡Los amamos! Colorín Colorado, esta noche se ha acabado. ¡Combate! ¡ Projekt! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!